A dos meses de que la Secretaría de Movilidad concluyó la renovación de 471 estaciones y más de 4.500 bicicletas de eco-bici, que pasaron de ser de rojas a negras, usuarios destacaron que el equipo es más ligero, el sistema de cobro es ágil y se sienten más seguros. Es mucho más ligero, mucho más cómodo. Sí, ha mejorado el sistema. Sí, bastante. Traes tus velocidades, traes tu campana, entonces está muy cómoda, aparte, está muy cómoda. Primero que es mucho más fácil para apagar, para desbloquearlas, no se traba la app, bueno hasta ahora no me ha pasado y pues son muy funcionales, la verdad, ahora que ampliaron también las estaciones, pues ya las encuentro más cerca y es mucho más fácil, yo vengo mucho al gimnasio, entonces es mucho más fácil para mí. En contraste, comentan que entre las fallas que detectan, están que la aplicación en ocasiones se traba, no informa certeramente en qué zonas hay anclaje o disponibilidad de las bicicletas, además de que algunos equipos ya presentan desgaste como asientos rotos, manubrios flojos y etiquetas desprendidas. De acuerdo con las de Movi, el promedio de viaje es de 18 minutos de uso por cada una. Bueno, sí, o sea, es lo típico que una bicicleta puede que no se pueda anclar bien o que no hay bicicletas cuando hay mucha demanda, sí, lo usual. La aplicación luego falla un poco, pero en las bicicletas para nada. Un poquito más de mantenimiento, la verdad es que hay algunas bicis que pues ya están teniendo como ciertos problemas de los pedales, me tocó que esta parte ya está como rota, o sea, la parte de la manija, ajá. Entonces creo que sí sería importante ponerle más atención a eso y pues también a las personas que las usamos, ¿no? Que tengamos más cuidado en darle el buen uso. El Universal informó el 3 de junio que la CEMOVI multó al consorcio 5M2 SADCB y BKT SADCB por retrasos en el proceso de renovación y expansión. Actualmente el gobierno continúa con su proyecto de expansión a 32 colonias en tres nuevas alcaldías, Álvaro Obregón, Coyoacán y Azcapotzalco, así como 31 nuevas colonias de las alcaldías actuales, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. En total, cuando concluya el proyecto se prevé que el sistema llegará a 687 estaciones y 9.308 bicicletas. A la fecha, Ecovici tiene un costo para el servicio anual de 521 pesos. El servicio por día es de 118, tres días por 234 y siete días por 391 pesos.